Los ciclos de cine en tu barrio continúan realizándose en las distintas poblaciones de San Javier, un panorama imperdible para familias completas que visitan las distintas sedes sociales. En esta oportunidad fueron los más pequeños de la población José Amigo 1, quienes disfrutaron de Tortugas Ninja, Caos Mutante. Me gustó mucho la película. Y me encantó porque vinieron mi mamá, mis hermanos, todos. ¿Y a todas las familias? Sí, y la pasé bien. Bien porque vino mi tía y mis primos y mi mamá. ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuando vimos la película. Bien. Me gustó disfrutar con mis primos y con mis papás y con mi tía. ¿Qué te parece que se venga al sector a hacer estas actividades también y que puedan disfrutar? Bien porque casi siempre con mi familia tenemos que ver películas en la casa, encerrados. Y me pareció bien que hicieran esto acá en la sede. Quienes tampoco se perdieron estos ciclos de cine fueron los padres, quienes junto a los más pequeños disfrutaron de esta iniciativa, que les permite salir por un par de horas del hogar. Súper bueno, una buena instancia para compartir con los niños y en familia y una tarde recreativa, que a todos nos hace falta. ¿Te gustaría también que, por ejemplo, hubiera más instancia para los niños en ese sentido? Sí, obvio, obvio. Aparte que es algo súper entretenido, tanto para ellos como para los papás también. Sí, muy bueno. Algo que valoraron dirigentes vecinales, quienes a diario luchan por realizar actividades, es que permitan que los más pequeños puedan disfrutar durante las vacaciones gracias a estas iniciativas. Bueno, la verdad es que como presidente es muy enriquecedor porque también se ve la gestión que estamos haciendo como directiva de poder hacer partícipe también de nuestra junta de cine a los niños. Y en este momento le queremos agradecer a Canal 30 esta oportunidad que nos dan de poder traer cine a sus barrios y que los niños disfruten, aunque sea un rato, de una película en conjunto, jueguen. Con palomitas de maíz, dulces y mucha diversión se llevó a cabo esta jornada. La próxima se realizará en Valles de San Javier con la película MAPCA, Guardiana del Bosque. En dicha instancia, la iniciativa nuevamente será gratuita.